buenos días buenos días les voy a explicar este vídeo lo que pasa que la semana pasada como me prestaron la camioneta el rodolfo tuvo que abrir las paletas para esa semana entonces este vídeo que estás viendo es lo que va a ver esta semana en venta en venta para que no vaya a decir qué está pasando aquí no entiendo lo que está diciendo este menso por eso es que en este vídeo vas a ver lo que hay en esta semana para ahí en el vídeo estoy diciendo que dos semanas no es dos semanas es esta semana lo que va a haber en venta porque la semana pasada abrimos todas porque me prestaron un camión entonces ahí vas a ver lo que va a haber de venta este fin de semana gracias bueno les voy a grabar lo que va a haber de venta en dos semanas en dos semanas porque bueno usted cuando lo va a ver ya va a estar en venta listo lo que va a ver en venta este fin de semana en compas o texas y a ver que sale esas puntas que están viendo ustedes también va a estar en la venta de esta semana entonces vamos a ver y ahí tenemos este para el granaje la verdad me la debería de llevarlo a la casa necesitamos billetes entonces mejor la vamos a vender ahí está lo del granaje en una máquina grande entonces aquí vamos a poner esto 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 es lo que va a haber de venta para la próxima semana no próxima semana bueno no me entienden ustedes lo que pasa que estoy abriendo estas dos paletas pues la verdad la estoy abriendo una semana antes porque la cosa es que ya vieron ustedes lo que vamos a vender la semana pasada y ahora esto va a ser la próxima semana entonces no sé esto va a ser lo que va a haber en venta cuando la sube entonces ya están viendo una máquina para el granaje vale 300 dólares en la tienda y ahí salió entonces vamos a cortar dedos un cargador desde luego ahí está Ay papá, si trae los Si esta pesada Entonces si trae los pierros Un solar Otro de cajas Este de cajas grandes Tomas Hay algo de tubo Ahí abajo es penal Un pinche disco Este El cargador de los bocos Este es más fácil Porque es una caja grande Un martillo Ahí por favor Pídense a mi canal de YouTube Comparten los videos Porque ahí están viendo Ustedes Lo que va a haber en venta Mira, ahí está Por el baño Híjole ¿Qué está haciendo? Salió pura caja Una manguera Nada, muy caro Todavía No, mira Ahí hay un Rayobi Ahí está el Rayobi Ahí está el Rayobi Ahí está el Rayobi ¿Qué pasa si todo esto? Mira Vio blue Ay papá Ahí salieron las pompas Cuidado Porque aquí no hay seguro No manches Pura grande Salió en este Uy No ¿Es color rojo? No 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 Algo como color rojo Pues no sé No sé Si es algo bueno Ay chingado Sí Pues es el base Hijo de madre Bueno También tiene valor Además que los bases No tanto valor Como Mira Aquí hay llaves Ya salieron llaves Aquí Ya teníamos tiempo Que no nos salen llaves Ahí está el base De Milwaukee ¿Este no me lo tomó todo? Mira Este Este se va a guardar Para tener carne asada Es que quisiera llevar todo Pues no Porque luego la gente Dice Ah Es la misma cosa Entonces De ley Tenemos que Ponerme esto Para la otra semana Aquí estamos limpiando Ay güey ¿Qué es? Quiero que un chesito Mira Aquí Vamos abriendo Más cositas Hay una aspiradora Hay una pompa Aquí está una aspiradora Esto la vamos a guardar Acá arriba Otra aspiradora Y una aspiradora También hay Mucha más Pura aspiradora Que trae Esta Una punda Para el lazador Ya salió Cositas Un chesera Mira Ahí está Un rigid Allá atrás También Un luché Nos sirve Una sábana Otra máquina Normal que ya tenemos Dos máquinas Ahí Más tomas Ahí está el rey Ahí está el rey Ay güey Creo que ya no vimos Más bolas Esa es una máquina Grande No llorar Qué bien Qué bien Ay güey Está pesada Esta Ya vieron Esta es la primera paleta Más o menos Ya vieron En Milwaukee Hay un rigid Hasta atrás Salieron Varias aspiradoras No salió Nada Que Que estoy enamorado Por Ahí está Así es En estas paletas Hay buenas Y hay malas En esta caja Puro pobre Bueno Ahí salió El mewafi Ahí se le ha hecho Esta Ahí salió El rigid Un rigid baby Más pompas Cuántos llevamos 60 No Otro extractor Oh no Qué es Para lavar O qué es Sí Verdad Es uno grande Para lavar Verdad Oh sí Es uno grande Para lavar Grandísimo Y viene con La mercancía Entro Qué más quieres Yo creo que Ya nos llenamos De espacio Ok Este va En un lado Ok Esta Vamos a llamar Esta Bueno Ahí ya salió El rigid Bueno Ya vieron La primera Todavía falta La segunda La segunda Ahí está Un Dremel Un Dremel Ok Vamos a seguir Limpiando esta Y ahorita Vamos a la segunda Con la segunda Y ya vamos Con la segunda Paleta Y vamos a ver Qué carne asada Salió Ahora Ya vieron La primera Uy ya estoy viendo Una máscara También cosas Grandes O ni modo Lo que caiga Es bueno Es bueno Entonces Vamos con esta Segunda Y también va a haber Pesoles de pintar Como están Viendo ahí Atrás Entonces Con esta Vamos a ver Híjole Estoy viendo Que es Muy grande No Pues ni modo Lo grande Se vende No Ya se va a cortar Los dedos Para bañarse Mascarillas Para el baño Para cortar Mira Este es Lincoln Creo Le falta la tapa Pues a ver Si se vende Más Aspiradoras No No Yo creo Que ya Vamos a vender Puras Aspiradoras Mi papá Estará Feliz Porque De eso Se dedica Mi papá De puras Aspiradoras Mira Más Ramejita Una Pescola Esta Pescola Más Tomas Un botecito Sonada Unas cositas Chiquitas Otro martillo De Thor De Thor Ya salió Una sombra Candados No Pues ahí está saliendo Ahí está saliendo A ver Que más sale Plastiquitos Raspiradoras Todo esto Va a estar En rescate Para la venta Ahí hay Luz Más metalitos Ramejita Más luces Más luces Un aire Un aire Para el Finje Calor Que está Haciendo Aquí En Juárez Ya se me está Quitando Las fuerzas Mira Más ramejita Un pico Más candados Un pico New walkie New walkie Ya salió Mira la aspiradora Es otra grande Hijo Su maíz Está grandísimo No importa Se vende Se vende Hay unas cajas Ahí Quien sabe Que trae Esa caja Que son Puta Madre Jabón Jabón Para los trastes Si Si quieres Deja Yo le llevo Esa La Daisy Pues Diche Daisy Madre No me van a quedar Lo que vale Ya llego Le digo Ven Señora Y Tania Para que Si Para que Para que le ayuden A la Daisy Lavar Hacques Porque ya me cansé Que yo soy el único Lavando trastes Ahí en esa casa Ya me cansé Entonces Mira Esta caja Pesadísima Estás viendo Algo chido Bueno Nada más Me estás Poniéndome Como loco Estás viendo Algo chido Me estás Mentiendo Hombre Me estás Mentiendo Papá Ya te conozco Esos ojos Un falso Ahí está Ahí está Ahí está Esta caja ¿Quiénes son luces? Una bocina Que chido Pues he perdido Algo Hay una bocina Abajo Mira Para el estuco Un ventilador Ahí te va Te voy a inventar Esta Una, dos, tres Pum ¿Eso es el calentón o aire? All the air Un aire Big chops Un aire Vámonos Papá Ya vieron Ya vieron Ya vieron Ustedes Lo que va a haber en venta, cajas vacías, más mangueras, vamos a ver las mangueras, todavía trae hasta agua, todavía la manguera, una caja bien choncha ahí, pensar que traerá, ahí está, ok, ahí está, uy, un hombre fuerte como yo, las bolsas no se caban, va a tener otras veces, másinterest, más ies, más ira, más luces, más luces el tape y lo que más hay aquí algo de Milwaukee pequeño Duck Tooth Virgo no veo las lasers todo ahí mas candados mas candados un poco ay es muy largo no es muy largo son para el peso esperamos que esa caja tenga las loterias esperamos que esa caja tenga las loterias esperamos que esa caja tenga las loterias porque que es una caja trae cosas sabía mamada y media quien sabe que será ya yo creo de hecho lo contó y la caja pues a ver hace rato la chequeamos a ver que es a lo mejor a lo mejor es algo chido y 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 como mi cuerpo dice no manches williams no 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 estoy en dieta wey ay no manches las están bien pesadísimas ya ya estuvo con las dos paletas ya vieron ustedes más o menos lo que va a salir para la venta va a salir Milwaukee va a salir chacharías va a salir pecolas de pintar va a salir pompas todo eso que tú estás viendo allá va a estar en venta va a estar en venta como vieron ustedes fíjose es mucho trabajo todavía tenemos mucha basura que limpia mucha basura o así es en este negocio no hay no se termine nada se tiene que trabajar para ganar entonces les quiero decir a todos gracias por ver este vídeo la verdad esto es lo que va a estar en venta esta semana y espero que se escriben este compartan mis vídeos y ahí estamos ahí estamos